Mi nombre es Janji, soy china, pero me crié en Puerto Rico. Me fui de Puerto Rico a los 16 años para Nueva York y en el 2021 decidí regresar a mi isla donde he explorado diferentes partes de la isla, recatado perros, y ahora, casi tres años después que regrese, comenzamos mi nuevo capítulo como emprendedora de un restaurante en Puerto Rico. ¡Wepa! ¡Dialogorillo! No puedo creer. Llevo más de dos meses sin postear un video. Te extrañé con cojones. En verdad que han pasado muchas cosas desde el último video que yo posteé. Y muchos de ustedes me están preguntando, Janji, ¿qué pasó con el restaurante? Let me catch you up. ¡Oh! ¡En la construcción! Ok, hace tiempo que no voy a entrar al local. Pero hoy tenemos un sitio y vamos a tapar básicamente el área del sitio. Esto es grande, es muy grande. La habitación es muy grande. La habitación es muy grande. Esto es 5 días. ¡Ahora! Hace una calor. Tenemos marcado un par de secciones de lo que va a ser el restaurante. Me parece que está llegando un poco más a la vida. versus una caja blanca y pues me está ayudando a visualizar el espacio esta semana es mi última semana de trabajo si ustedes vieron el último vlog saben que perdí mi trabajo remoto esta semana pasaron unas cosas difíciles pasó algo que no me estaba esperando Jenny, estoy muy desculpada por esto ¿estás bien? todo el tiempo que yo he estado aquí en Puerto Rico a la misma vez tuve un trabajo remoto y ahora mismo me acabo de enterar que están dejando ir en verdad quiero tomar 10 segundos para no tengo ni las palabras para agradecerles a todos los que me dijeron sus buenas vibras sus buenos comentarios sus mensajes, tu apoyo el ánimo gracias, en verdad que me sentí bien mierda cuando pasó todo a veces me siento como que diálogo no quiero postear toda esta información pero me siento también a la misma vez quiero ser honesta con ustedes sobre todo y no, no en verdad que ustedes siempre se votan con el apoyo gracias te quiero con cojones te voy a contar el metraque que ha sido el proyecto de abrir mi restaurante conmigo y 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 Bueno, te cuento Qué está pasando con el restaurante Ha sido un mega metraje Y me dio para bregar Lo que han sido los contratistas Lo que ha sido el detalle, la construcción Estuve como cuatro semanas Esperando una cotización De un contratista Y el tipo se desapareció Que brutal Y en verdad que estoy bien cabrona Todo se está tan en lo suyo Y yo dije, pa'l carajo eso Yo voy a hacer mi propia contratista Y estoy buscando todo individualmente de mi parte Y pues voy a buscar mis propias ventanas El cristal, las puertas Estoy buscando todo aparte Y ponerlo todo en one place Y traer todo el mundo Porque en verdad que no puedo perder más tiempo En todo lo que se está montando Porque el tiempo es dinero, literalmente Y te juro que estoy aprendiendo tanto en este proceso Porque yo no sé nada de construcción Pero dije, si uno quiere hacer las cosas bien Excuse me Si uno quiere hacer las cosas bien Como que uno tiene que ser uno mismo Y meter las manos, ensuciarte De aquí que yo espero que la gente me responda Y me de lo que yo necesito Coño, me muero de vieja No, me muero de hambre Ahora mismo estoy esperando el del aire Para que venga a ver el lugar Y me dé una cotización Y es el jueguito de ahora Estoy un poquito disappointed De cómo la gente trabaja Pero yo creo que todo lo que está pasando ahora mismo Es un proceso de aprendizaje para mí Y todo tiene su lesión en cada paso Así que estoy tomando eso como algo positivo Aunque estoy perdiendo mucho tiempo Tengo fe, tengo fe, tengo fe Tengo fe que todo va a pasar bien Todo va a funcionar Todo va a funcionar para mí Afirmación del día Uepa Janji del futuro aquí Para avisarles que regresaron las Janster Boricua Huris Las lancé hace como dos años en otros colores Y desde que They Sold Out Un cojón de ustedes me han pedido ¿Cuándo regresan las Boricua Huris? ¿Cuándo regresan las Boricua Huris? Y hoy es el día Logo, Boricua De pura cepa Y en chino dice Para saber en el alma de uno Y la parte de atrás Claro, Janster Colores nuevos De los colores originales El Redstock regresó De la negra Y el Olive Brown Dos colores que no van a fallar Y de los nuevos colores Tenemos El Fire Red Que es el que tengo puesto Este color Chef's Kiss Es un rojo Pero un rojo llamativo Un rojo como que Strong, poderoso No sé, me encanta este rojo Este me hace sentir como que ¿Sabes lo que quiero decir? El rojo solo hace algo para ti ¿Vale? Tres colores nuevos más Que son El Steel Blue Este azul Es el azul de la vida En verdad que Me encanta Tenemos el color Silver Bien lindo En persona No sé si en cámara lo puedes ver Como un Gris Tirando un poquito de azul Un chin chin de violeta Es un color unico Y claro tenemos El Bone Off White Blanco Beige No puedes ir mal con estos colores Corre yo Si quieren estas hoodies Corran No caminen A Janster.co Para que se las compren ahora Porque compré Una cantidad bien limitada Porque se me hizo un poquito difícil Traerla Aquí estamos En verdad que Estas hoodies son Chef's Kiss El que compró Del primer lanzamiento Sabe Que estas hoodies Son Super soft Tienen el fleece O sea que son bien calientitas Y son bien stretchy I love them Obviamente yo no te voy a vender algo Que a mi personalmente No me encanta Y me fascina Yes Te digo gracias ahora Para los que me van a apoyar Ahora más que nunca Necesito tu apoyo Este proceso de emprender Mi restaurante Ha sido un poquito Cuesta arriba Y pues Estoy esperando Que con este merch Me pueda dar un pulcito Espero que te gusten Espero que te encanten El merch Apoya mi canal Apoya mis negocios Y en verdad que Gracias 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 por siempre 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 estar aquí Conmigo En las buenas y las malas Y apoyándome En verdad que Te quiero un cojone Ok Y ya Regresamos al vlog Un consejo Que te voy a dar Es que si estás montando Un negocio O estás montando algo Lo que sea que tú estás montando Ten más De dos opciones Para todo Que estés haciendo Suplidores Contratistas Construcción Todo Ten más de una opción Porque si una te falla Siempre tienes un backup Y ahora mismo estoy Buscando 40 mil opciones Para todo Porque ya no tengo El tiempo para perder De que si una persona No me responde Por lo menos puedo I can lean on another En vez de frustrarme Y ponerme ansiosa Sobre como las cosas Están pasando Lo que estoy enfocándome Es como que Como yo puedo cambiar La ruta De como las cosas Están moviéndose Y las decisiones Que yo puedo tomar Y yo puedo controlar Para que todo Pueda sediarse De la manera Que yo quiero Seguimos 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 Esto ha sido mi vida Las últimas 48 horas Llamando 40 mil Suplidores Y Tiendas Para conseguir Las cosas Que necesito Para recibir Una cotización De unas puertas Y unos cristales Que necesito Una vueltita Al local Hacer unas medidas No hago esa parte Hoy es julio 4 Y el clima Está terrible No sé si lo puedes ver Técnicamente Tengo el día libre Pero aquí No hay ni un día libre So estoy camino Al negocio Para abrir Un par de cositas Reunirme Con otro contratista Para hablar De las cosas Que hay que hacer De construcción Y Esta semana Fue oficialmente Mi primera semana Que no tengo empleo Y te Y te juro Que me siento Como que Bien atrás O sea Me siento como que No yo Me siento Más ansiosa Que nunca Porque no tengo trabajo Y También porque Las cosas Se están moviendo Súper Lento En este Proyecto Gente Me está fallando Y el tiempo Se está arrastrando Y las cosas En Puerto Rico Yo no sé por qué Son más complicados De lo que tienen que hacer Y todo lo que quiero hacer aquí Es tan y tan caro Que no entiendo O sea Las puertas que yo quiero Las ventanas que yo quiero poner El cristal O sea Todo está carísimo Y tienen un leave time De como 3 a 4 meses So De aquí a allá Estoy perdiendo Un cojón de tiempo Estoy loca 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 Para como que Empezarme a mover We're just gonna figure it out Ha estado lloviendo Tan y tan brutal Which I'm okay with Porque más llueve Menos Es el riesgo De que tengamos Un huracán Esta es la situación Que estoy pregando Me siento O sea Todas las noches Ni puedo dormir Estoy como que súper ansiosa Me levanto en el medio de la noche Pensando O sea Con ansiedad Like worried Las cosas Ay Dios Carreteras de Puerto Rico Pero Movemos lo que podemos Vamos para el negocio Que cool se sintió Coger las llaves Y como que abrir La puerta de mi negocio Aunque no estamos abiertos todavía Pero le estamos metiendo Verdad Lo que importa es que le estamos metiendo Por lo menos no hace tanta calor hoy Vine a ser ready Para destrozarme la ropa Just out a few things Si hay algo que he aprendido Todo este proceso Es que No depender de nadie Toda mi vida he aprendido eso Pero en este proceso De emprender este negocio Lo he aprendido Más fuerte que todo 90% del tiempo Una opción te va a fallar Watch your back Y Ten fe En que todo esto Está pasando por una razón Y porque Tienes que estar en este camino Por algo Yo aunque me siento bien frustrada Por todo este proceso Tengo fe que Dios Me puso esta visión Esta idea en mi cabeza Para algo Eso no la voy a botar Ya estoy Committed Y cuando yo quiero hacer algo Lo hago Unos ampus de pintura Que quiero probar Y no Tenía una brocha en casa Entonces Traje una o dos Wee wee pats De los perritos Y nada Voy a hacer así Y voy a pintar la pareja A ver si el color que quiero Get off style Porque yo vi en Jamsboro Terminé por aquí Por la bahía de condado I don't know what's happening Pero hay comida Hay una tarima Hay people Buenos días Buenos días Hoy es otro día Ahora mismo Son las 8 de la mañana Y pues claro Estoy en el tapón De la mañana Estoy de camino Para el Mall of San Juan Para darme un self care day Porque en verdad Que mira Tengo las uñas Críticas Tengo el pelo Súper crecido Ya la última vez Me lo piqué como por aquí Y ya me creció Llevo 3 meses Y lo tengo bien crecido So Voy a visitar Mis chicas de molécula Para recortarme Arreglarme Esta freaking Metraque de Gorilla Nails Que tengo aquí Ay mi camisa está estrujada Si nunca has venido de este mall Está super cute Y lo más importante Tienen Krispy Kreme So I smell the donuts Pero no me la voy a comer Yo nunca he estado en el mall Tan temprano Que todas las tiendas Están cerradas todavía Buenos días I can't make this shit up Se fue la luz literal Ay que iba por el pangas Sin luz Pinteligente yo O sea yo espera que Renda Las calles No Es el mejor feeling del mundo Cuando llega la luz Almost like como ¿Qué tal Brasil? Es el feeling Es como que Ah Así quedaron mis uñas Estoy incromiada Obsesionada Porque Dios mío Yo nunca me hago las uñas Así como que super Pero Un espejo Para que lo necesiten Tú eres un 90's baby Uñas me acuerdan De este show Espérate Estas uñas me acuerdan De eso Tú eres un 90's baby ¿Tú te acuerdas de Sinon? ¿Esto me acuerdas de eso? Sinon Es verdad Estoy en el ángulo más pello del mundo Pero Gloria Me va a hacer un tratamiento Pero cuéntame Porque Yo lo El FUSHODLOS Es un tratamiento Que cubre dos necesidades Del cabello En el caso de Yanji Yanji tiene el cabello Bastante saludable Así que lo que vamos a hacer Es reforzar Brillo Y proteína Para el área rubia Y nos fuimos Con la papa Me siento Como nueva Literalmente No hay nada mejor Que un trimcito Este Y hacerte las uñas mano Ese es Like the best feeling In the world Si estás buscando Un beauty Un salón Uña o pelo Molecula Es el sitio En verdad Que esas mujeres Ahí son un amor Y siempre me dan Como que The look Todo lo que yo quiero Como que lo hacen Como lo quiero Bien shiny Mira eso Está super Super shiny Mmm 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 Literal Todos los días Estoy Trabajando En la oficina Y se siente Como que No estoy moviendo Nada Porque siempre estoy En la oficina Trabajando Y no estoy viendo Como que El físico Moverse Pero esto Es todo Aparte Del proceso Hay que Hacer The boring To then do The fun stuff ¿Verdad? No contestar Muchas llamadas Y hacer muchas llamadas Muchas cosas que la gente no ve Cuando uno está emprendiendo Que No es lo que todo el mundo ve en las redes Obviamente todo el mundo postea Lo bueno en las redes Y yo quiero ser super real Con ustedes Este proceso de emprender Ha sido Diez mil veces más difícil De lo que pensé que iba a ser Y diez mil veces más difícil De lo que tiene que ser O sea no me quiero sentir De fira Ni nada de eso Pero Estoy como que Literalmente subiendo Una cuesta para arriba Y cada paso Viene una ola Y me echa para atrás Para el que quiera emprender Para el que quiera Emprender lo que sea O lograr una meta Tienes que saber Y prepararte Que las cosas siempre vienen Más difíciles De lo que uno se anticipa Y siempre hay que tener La mentalidad de resolver En vez de Dejarnos consumir Por las emociones Que nos podemos sentir Que eso me pasa a mi mucho O sea Me envuelvo en la emoción De lo que está pasando O sea Lo emocional El sentimiento El feeling Bueno o malo Y Dejo de pensar Con la cabeza Ok No voy a hacer Perle llamaditas Esto es todo Estamos Construyendo Desde cero Y ahora mismo Estoy en Nueva York Wow Modelo del año No está No está ¡Suscríbete al canal!